Muy buenas noches amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a la ceremonia entera de las instituciones Ciudad de la Ligua. En emotiva ceremonia realizada en el centro cívico de la ciudad, 12 personalidades locales recibieron la distinción Ciudad de la Ligua 2017, un símbolo de reconocimiento que hace la ciudadanía a través de su alcalde y el honorable consejo municipal al trabajo de destacadas figuras de la vida pública de la comuna. Anoche se inició con la bienvenida del alcalde Rodrigo Sánchez Villalobos quien resaltó las características de las liguanas y liguanos como sujetos activos de desarrollo local. La Ligua sin duda ha crecido y lo he hecho sobre la base del trabajo de todos, cada uno desde sus distintas responsabilidades, a paso firme y con la calma necesaria para hacer bien las cosas, con responsabilidad tal como lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo por tanto tiempo, desde que asumimos este cargo que el pueblo nos entregara. La entrega de distinciones comenzó con los reconocimientos a la mujer en la persona de Isabel Oses Valdivia. En el estamento adulto mayor resultó elegida Nolfa Leyva López. El estamento trabajador fue para el vecino Ramiro Brandt. El reconocido establecimiento comercial Helados Ligüen fue distinguido en el estamento empresario. La vecina de Vallehermoso Blanca Meneses Espinosa recibió la distinción en el estamento dirigente. El atleta Paulo Muñoz Frez obtuvo la distinción en el estamento deporte. Más adelante correspondió el turno al estamento profesional otorgado de manera póstuma al profesor Ramón Matamala Seguiel, fundador del Liceo Pulmahue. El estamento cultura recayó en el artesano textil Álvaro Báez Vicencio. El estamento personaje popular fue para Nancy López Quiero. Sergio Díaz Tapia obtuvo la distinción Ciudad de la Ligua en el estamento funcionario municipal. Agustín Espinosa Reyes, exalcalde de la Ligua, recibió el reconocimiento en el estamento político. Finalmente se entregó una distinción especial al Club Deportivo y Social Tricolor de la Chimba que el próximo diciembre cumple 100 años de vida. Todas las personalidades recibieron un galvano recordatorio con la copia del Decreto de Alcaldía 3.311 de 2017 que da cuenta de la designación, además de una especie de árbol nativo de la zona para que cada una haga una contribución personal al combate del cambio climático. Gracias. 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 Un aplauso nuevamente para la participación que el próximo 24 de diciembre celebra sus primeros 7 años de vida. Club Social y Deportivo Tricolor Chileno de la Chimba.